Continuamos amigas y amigos con el programa del día de hoy, el número 4, espero pues que compartan con nosotros el programa como siempre, pueden darle a la campanita, pueden darle suscribirse y darle un like, esto nos ayuda a crear contenidos. Así que muchísimas gracias a ustedes por la audiencia, de estar presente todos los días, de lunes a viernes, comenzamos el día lunes y esperamos pues que ustedes nos alarguen esta vida importante a través de la plataforma de YouTube, lo pueden buscar a través de Noticias 24, le dan su like, suscríbase al canal. Vamos rapidito a comenzar esta parte del programa con los titulares de los titulares, aquí está un mensaje que me están enviando primero, vamos a leerlo rapidito por aquí, si la posibilidad. Buenas noches Miki, te felicito por haber logrado abrir esta ventana para que todos podamos seguir expresando nuestras inquietudes. A través de ti, que Dios te bendiga, sigue adelante, el pueblo de Sucre te quiere mucho. Ok, tenemos otro por aquí. Esto me lo mandó un amigo que están echando gasolina, bueno, acuérdense ustedes que ayer no había gasolina en la bomba a la ventaja, que es una de las bombas que está subsidiada y que ha traído polémica porque como si hay un complot allí de cómo echar gasolina subsidiada. Lamentablemente yo no entro ahí en ese paquete de meterme, no sé, hay que darle un cartón de huevos, qué sé yo. Pero es así como se está manejando la política aquí en Venezuela. La política que queremos cambiar y por eso tenemos este programa, cambiar. Queremos vivir en un país democrático, un país donde se respete el derecho, se respete el pensamiento, se respete la integridad, se respeta el ciudadano. Eso es lo que estamos luchando por hacerlo. Y vamos rapidito porque hay un, si ustedes quieren meterse en denoticias24.com, vamos a leerles los titulares, tenemos por aquí los titulares, me parece que el internet está muy bueno hoy. Pero hay un artículo de Leopoldo López, muy interesante. Yo creo que una entrevista que le hace el país a Leopoldo López, que está en España, y dice muchos sectores dentro de la dictadura están buscando cómo contribuir a una salida democrática en Venezuela. Le recomiendo ese artículo en denoticias24.com. Falta de gasolina, efectivo, mala vialidad y alza del dólar tienen golpeados a los mototaxistas. ¿Por qué en Venezuela no hay para nada interés en interés electoral? También un artículo interesante. Sin rumbo claro, Asamblea Nacional alista y aspira a una continuidad constitucional que no asegura sus competencias. Interesante. ¿Qué va a pasar después del 6? ¿Qué va a pasar después del 5 de enero? Es un tema que también hay que hablarlo y vamos a tener aquí los protagonistas para que ustedes también le puedan formular sus preguntas. Este es el programa de ustedes, el programa donde son ustedes protagonistas, el programa donde ustedes exigen, donde ustedes también opinan. Por eso utilicen, activen el chat, utilicen también SMS, la mensajería de texto. También lo pueden hacer a través del WhatsApp para saber por dónde van el gusto de ustedes para tener este programa en constancia y de audiencia para cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo. Vamos a ver, porque me dio curiosidad, me lo mandaron y es un grupo de solidaridad del Estado Sucre. Vamos a ver esto porque es interesante destacarlo. Y ahí venezolanos, está nuestro amigo Jorge Gleim y está también otros allí. Vamos a verlo para que ustedes lo vean. Y apoyen también esta iniciativa importante, Dar por Dar. Yo sé que todos podemos ayudar y ese poquito que ayudemos, si ayudamos todos al mismo tiempo, es cuando realmente vemos los cambios. Los cambios no son solamente de una sola persona, sino toda la ciudadanía apostando y caminando hacia un mismo sitio. Yo soy de la que apuesta a una Venezuela mejor. No he perdido esa esperanza, pues. Y la idea es que todo sea como antes o mejor. Son un equipo muy unido, un equipo muy trabajador, un equipo que da esperanza, que da esperanza de que este país tiene mucho, que tiene mucho en su gente, gente que es capaz de dar, que dan día a día su trabajo y que nos permite ser solidarios y sacar lo mejor de nosotros, lo mejor de los venezolanos. Dar por Dar, ahí estaban venezolanos, humaneses, que también están dando todo para que logremos realmente lo importante que es salir adelante. Salir adelante en un país donde los valores, los principios no se respetan, la meritocracia no se respeta, el profesionalismo no se respeta. En una ciudad que mañana cumple años, 505 años, para que se den cuenta, Cumaná cumple mañana, 505 años. Vamos a ver si tenemos mañana algunas gráficas de cómo está la ciudad. ¿Verdad que abandonada? ¿Qué me diga el alcalde que está poniendo unas lámparas por aquí y por acá? Y me dice, dice el gobernador, pero si usted se mete en la blancofombona principal, desastrosa. Si se mete la petión, desastrosa. Si se mete en la Ayacucho, bueno, imagínense ustedes cómo está. Ya casi no se puede pasar. La calle Montes, yo tengo aquí desde el año 87 viviendo y jamás había pasado eso. Bueno, la calle Montes, a la altura de la Cante B, está cerrada porque no hay cómo pasar un carro, un vehículo por allí. Para que se den cuenta la situación tan delicada y vienen estos señores y se sientan o se ponen frente a una cámara, frente a un micrófono y dicen que todo está pasando bonito. Que lo vamos a cambiar, ustedes saben lo que dicen, que lo van a cambiar cuando se gane la Asamblea Nacional. Fíjense ustedes todo el desequilibrio, pensar que nosotros somos tan tontos en la vida. O es que nos agarraron de mamadera de gallo. Pónganse a trabajar. La mejor publicidad que debe tener un gobernante es su trabajo. Y eso es claro, el trabajo, difundirlo, pero estar pendiente. Ojalá que pudieran estar pendientes del programa y anotar lo que decimos aquí, lo que dice la gente, la situación que está pasando en nuestra Venezuela, en la ciudad específicamente, que mañana cumple 505 años, que nos engañaron, que una tacita de oro, que tal y que se yo. Mentira. El parque Ayacucho, el parque Huayquerí, abandonado. Dios, aquí no estamos mintiendo, esta es la realidad de esto. Y no me vengan, no me vengan a decir que se va a cambiar por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no tiene nada que ver en esto. Y eso es un tema de la semana que viene, que es la semana antes de las elecciones del 6 de diciembre. Vamos a hablar de esa situación que está pasando en nuestra Venezuela, en nuestro estado, en nuestra calidad de vida. El dólar se sigue disparando, no hay control. El gobierno nacional hace percha ahora, el que hace transacciones a nivel interbancario, lo percha. Bueno, eso es lo que está pasando en nuestra Venezuela. Vamos a ver, porque el comando alza la voz, que recuerden, el 12 de diciembre, el 6 al 12 de diciembre, va a haber una consulta, luego lo hablaremos después de las elecciones del 6 de diciembre, una consulta interesante, tenemos la opinión del padre Ugalde. Y hoy es un programita así político, pero de mucha intensidad, que ustedes pueden participar en su chat. Vamos a ver lo que nos dice esta representante de este movimiento que alza tu voz por la libertad. La política popular, COPEI, Primera Justicia y Acción Democrática, Encuentro Ciudadanos, le decimos a Venezuela y al mundo, esta dirigencia, estos militantes, ni se compran ni se venden. Aquí estamos dando un paso al frente, luchando por la reconquista de nuestra democracia. Nos podrán quitar las siglas, nos podrán quitar el escudo, nos podrán quitar nuestra letra de nuestro himno, pero no podrán quitarle el sentimiento, en el caso de Acción Democrática, de ser adeco, de la convicción democrática que tenemos. No reconocemos a un tribunal que fue escogido entre Gallo y a medianoche por un tribunal que lamentablemente no fue escogido por la Asamblea Nacional, este legítimo para escoger al Tribunal Supremo de Justicia, para escoger al CNE. Por ello, la invitación es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, activado todo el pueblo venezolano, porque debemos demostrar que nosotros no somos abstencionistas, creemos en la elección como el medio y el mecanismo para darnos los cambios, pero que este fraude, nosotros no podemos participar porque no podemos legitimar a un gobierno que ha destruido al pueblo venezolano, que lo tiene pasando hambre, miseria, donde no hay un servicio público que funcione, todo está por el suelo. Tenemos un salario de hambre, una economía que asfixia al pueblo venezolano, una inflación galopante, la forma de salir es todos unidos, demostrarle a esta comunidad internacional que nosotros sí somos demócratas, que nosotros sí queremos unas elecciones y por eso el 5 y 6 quedémonos en nuestra casa, pero entonces salgamos masivamente a llenar todos los centros electorales para demostrar que somos mayoría, que sí queremos un cambio, pero que no creemos en este gobierno y vamos a demostrarlo el día 12 de diciembre. Ahí está entonces este movimiento interesante que el próximo 12 habrá una consulta general, una consulta importantísima que tiene que ver con tres preguntas que son primordiales que ustedes van a contestar a los que quieran participar, por supuesto, a esa Venezuela que quiere participar, vamos a estar dándole cómo va a ser, cómo lo van a hacer, tiene que ser mayor de edad y como dice el padre Ugalde, interesante porque lo ven en el exterior, si no pasa esto, si no se motivan, pues me gustaría que lo escucháramos en la próxima parte, ya el tiempo nos apremia. Recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia, 0 4 24 8 9 4 8 9 12, participan con nosotros en el programa, el chat está a disposición de ustedes y por supuesto crear siempre conciencia, crear siempre ese ambiente agradable, ese ambiente de lucha, ese ambiente de constancia que podamos lograr entendernos y podamos lograr hacer una Venezuela distinta, una Venezuela donde podamos vivir bien. Ya vamos a regresar, nos aparten, esto es el canal de YouTube con el programa del noticiero de la gente. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Hiper Market Don Franco, solo productos frescos, a su disposición, la mejor presentación y listo para cocinar. Hiper Market Don Franco, todo de primera calidad, en carnicería, charcutería y algo más para llevar. Hiper Market Don Franco, excelente atención, conjugado con un higiénico y agradable ambiente. Averida Gran Mariscal, frente al Banco Mercantil, laboramos sábados y domingos. Recuerden que ustedes tienen la oportunidad de tener lo mejor en legumbres, lo mejor en frutas, con una atención espectacular, la feria de hortalizas es todo el año. Estoy hablando de inversiones 8 soles, ubicados ¿dónde? En la calle Santa Rosa o Avenida Santa Rosa, cruce con la Córdoba, ahí va a conseguir ambiente sumamente agradable y por supuesto la calidad y la atención y además el punto de venta y biopago tienen ustedes allí en inversiones 8 soles. Recuerden su dirección porque el sol sale para todos en la Avenida Santa Rosa, cruce con Córdoba. Hay que creer para que todo sea positivo y muchas veces una ayudadita hace falta. En Cumaná está Perfumería Jazmín de Oro, un lugar especial donde consigues todo para abrir el camino de la felicidad. Perfumería Jazmín de Oro, abierto de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 6 de la tarde. Centro Comercial Junior, local 6 detrás de la zona educativa, frente a la parada del Comanagoto. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprepa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia. Los 365 días del año, las 24 horas. Porque su tranquilidad nos interesa, Serprepa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprepa Aragua, siempre su mano amiga. En panadería y pastelería, Mr. Rito, ahora encontrarás mucho más para tu hogar. ¿Cómo? Sí, en su carnicería tendrás los cortes de las mejores carnes, charcutería y el pollo más grande. Además, alimentos nacionales e importados. Si vas a la playa, todo para compartir con amigos y familiares. Bebidas, mullers, cabas, carbón. Ven ya a Mr. Ritos y recuerda, una gran variedad de dulces, postres, cachitos, pizzas y delicatenses para tu deleite. Además, del tradicional pan canilla. Avenida Humboldt, frente al centro comercial Hiper Galería. Panadería y pastelería, Mr. Rito.